La segunda Copa Ciudad Señora de Fútbol Sala se disputará entre el 10 y el 12 de marzo en el Coliseo Luis Ignacio Álvarez Ospina de Buga. Para este evento deportivo se espera la presencia de los mejores equipos del país que se transarán en la disputa de una bolsa de premios de más de 10 millones de pesos en efectivo. Luego de posponerse la programación de la segunda Copa Ciudad Señora de Fútbol Sala, que se tenía para finales del mes de febrero, esta se disputará la próxima semana. Así lo confirmó el entrenador de esta disciplina. La segunda Copa Ciudad Señora queda para el 10, 11 y 12 de marzo para contar con el plus de tener a Real Antioquia, a Leones, a Río Negro, Tigres del Quindío, Buenaventura, Ixin, León, Buga, Fuxal. Vamos nosotros con el proceso inmediatamente anterior de los Juegos Deportivos Departamentales, donde fuimos medalla de bronce y ese grupo continúa con los muchachos que han venido haciendo el proceso en el club. Para la segunda versión de la Copa Bogueña de Fútbol Sala, se espera la participación de los mejores clubes de este deporte, los cuales durante tres días disputarán una bolsa de premios de más de 10 millones de pesos. En este momento hay 12 clubes. Estamos a la espera de poder cerrar la descripción en el transcurso de esta semana para ver máximo 16. Hay muchos que están pidiendo el cupo, pero entonces no podemos tener mucha gente porque apenas contamos con tres días. Entonces, esperamos arrancar el viernes 10, desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche, partidos continuos y sábado 11 y domingo 12, semifinal y final. Así las cosas, el Coliseo Luis Ignacio Albrecht Ospina abrirá sus puertas para recibir la segunda Copa Ciudad Señora de Fútbol Sala, que se disputará entre el 10 al 12 de marzo. Invitar a toda la audiencia, invitar a todos los habitantes de nuestro municipio, de nuestras ciudades aledañas, a que vengan a disfrutar del mejor fútbol sala del país. La crema innata del fútbol sala, el 10, 11 y 12 de marzo, se me escapaba Barranquilleros, es un gran equipo con grandes referentes como Angelo Caro, Jorge Cuervo, entre otros. Entonces, nada, esperamos poder contar con un gran afluyente de público y poderlos tener a ustedes, obviamente, William, haciendo el cubrimiento del evento. Solo resta esperar que llegue el próximo fin de semana, para que se viva la fiesta del fútbol sala colombiano en la Ciudad Señora, donde Guadalajara de Bugá también tendrá a su equipo en la cita nacional. Uy, le ha gustado lo a Isa, CNS Noticias, Bugá.